El Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, CONAIC, AC, acreditó los programas de las carreras de Ingeniería en Tecnologías, Teleinformación y Comunicación, así como los programas de Técnico Superior Universitario en Sistemas Informáticos y en Redes y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Cancún. Así lo dio a conocer la directora de la División de Ingeniería, Rocío Arcea Díaz. El rector de la UT, Julián Aguilar Estrada, expresó su satisfacción por este logro obtenido, muestra del compromiso que tiene esta Casa de Estudios para ofrecer una educación de calidad, tal y como se establece en el Eje 4 del Plan Estatal del Desarrollo del Gobierno Estatal. La acreditación de los programas mediante organismos externos, reconocidos como Organización Acreditadora de Programas del Tipo Superior por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC. Es un proceso que se busca para garantizar a los estudiantes que están cursando programas de calidad.